¡Suscríbete al canal! Me cuesta mucho todo lo que te voy a decir Sé que no te acercaste a ella Y sé que, bueno, no sé, o ella no quiso Vos no quisiste, pero no sé, no me interesa Además está por comprometer con José Y yo te extraño, te necesito Te pido, por favor, que me dejes entrar Porque quiero hablar con vos, déjame entrar Por favor, no me la hagas difícil, déjame entrar Sí Y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo Y yo perdí mi lugar Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios Que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón No hay pecado o culpa en mi religión Y no paro de dar guerra al corazón ¿Qué te pasa? Por favor, déjame pasar Quiero, quiero estar solo ¿Solo? Quiero estar solo No, no te voy a dejar solo ¿Para qué? ¿Para que te emborraches? No, señor, no me empuje No lo voy a permitir No te estoy empujando, quiero estar solo, nada No lo voy a permitir Amador ¿Mmm? Me enteré de todo ¿De qué? Sé que Mora se va a comprometer con José Y también se va a comprar Sé que me extrañás Y si estoy acá es para confesarte Que yo también te extraño muchísimo No nos feliemos más No seamos chiquilines Hablemos en otro momento ¿Te parece bien? ¿En otro momento? Ey No seas cobarde Hablemos ahora Está bien, hablemos en el tablao No, en el tablao no Hablemos en el tablao Tranquilos Allá está tomate Perdón Fui al baño Amador Decime otra cosa Así no me vas a convencer Yo creo que tenemos que hablar Acá Tranquilos Allá está tomate ¿Por qué siempre me hacés lo mismo? Vamos acá Siempre terminó siendo lo que vos querés Vos estás loco ¿Cómo vamos a hacer eso? Mi amor Si nosotros nos casamos Nadie nos va a poder separar Ni Lázaro Nadie Pero a Lázaro eso no le importa Y a mí tampoco Yo me quiero casar Con una buena ceremonia gitana No así a las escondidas ¿Y te crees que yo no? Que a mí no me gusta una juerga Me encanta Pero oíme Es la única que nos queda Maite ¿Vos no te querés casar conmigo? Sí, claro Sí, claro Sí, sí ¿No te morí de ganas De tenerme como marido? ¿Eh? Sí Sí Bueno, ya sabés Lo que yo siento por vos Mi amor Pero no quiero que sea así Bueno, dámelo Entonces, dámelo No, devuélvemelo No, dámelo Dámelo Niño Confía en mí Vas a ir todo bien No Dámelo Dámelo Niño Mi tío, niño Cuando le cuente a Lazarillo Vos le contás a Lazarillo Y yo le cuento a todas las que te mandás acá ¿Escuchaste? ¿Eh? ¿Escuchaste? ¿Me podés mirar a los ojos, por favor? Hablemos en el tablado ¿Te podés aflojar? Te estoy pidiendo perdonarme No, ve que no es el momento Ah, está Tomate Está Tomate Justamente Porque está Tomate acá Vamos al trail Tomate Haceme un favor A dar una vuelta Dejarnos solos A dar una vuelta Que por lo menos vas a dormir a la cocina Por lo menos A la plaza A la plaza que se duerme mucho mejor que acá Levantate el pantalón Tomate Tomate Anda Bueno Bueno, habla, te escucho Bueno, yo hasta ayer a las noches Estaba muy enojada con vos Ahora se me fue Porque Tuve un sueño Donde sentí realmente Que te iba a perder para siempre Y si estoy acá Es porque me estoy guardando el orgullo Y quiero que me ve Perdóname, por favor Quiero estar con vos No te quiero perder No me querés perder No, no te quiero perder Pero me estás ir Pero entendeme No quiero ser la segunda de esta historia Además, ya lo sé Sé que tuviste la oportunidad De estar con Mora De tenerla Y que no pasó nada Ya lo sé Y también sé que te morís por mí Y que estuviste llorando por mí No, no te tiene que dar vergüenza, amor No te tiene que dar vergüenza A veces hace bien sufrir un poquito por una mujer Está bien, es normal A mí a veces me pasa realmente Isabel, no sé de dónde Que estás en... Por eso, déjame hablar, déjame hablar No importa Que te estás equivocando ¿Cómo que me estoy equivocando? Que me dejaste libre Ya lo sé, amor Pero te estoy... Me pediste que me sacara la duda con Mora Bueno, lo estoy haciendo ¿Qué tuviste con ella? Estoy ¿En el trailer? Me estás mintiendo Me estás mintiendo Mirá si te conoces Te estoy diciendo la verdad Me estás mintiendo Está bien, está en el trailer Bueno, vamos a ver Cocinera Bueno, vamos a ver entonces Isa, no hay tres No quiero más líos, por favor Isa ¿Líos? ¿Tienes en tu cabeza? A ver La amante secreta me parece que se fumó, ¿eh? Vas a tener que atar a las mujeres Para que no se te vayan, bombón Vení, tranquilo ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar ahora? Mora estaba acá No te estoy mintiendo Basta, basta, basta Yo entiendo que estés celoso Entiendo porque estás enojado conmigo Pero ya está Es lógico Estás equivocando No, vos te estás equivocando Porque todavía no te diste cuenta Que si estoy acá Es porque quiero estar con vos Amparo ¿Qué pasó? Me fui Me fui de casa, Amador ¿Te pusiste linda para convencerme? Claro, estamos cerca del tablado Zona peligrosa Era por ahí la cosa, ¿no? ¿Vas o venís? ¿Ya te sacaste las dudas? ¿Ya sabés cómo es estar con mi hermano? Basta Quiero hablar con vos ¿Qué querés saber? ¿Que estuve destrozado? ¿Que estuve llorando toda la noche por vos? No, Mora No voy a pasar el resto de mi vida llorando por vos Se acabó No, ya tenés quien te consuele A ver si por María ¿Vos sabés quién es esa chica? ¿Vos sabés lo que le hizo a tu hermana? Lo único que sé Es que va de frente Y sé también que no voy a esperarte Toda la vida que vos saques tus dudas Se acabó Voy a ser la mía Yo quiero hablar con vos Necesito hablar con vos Gracias Mañana y hasta luego ¿Sí? ¿Qué vas a llevar? A vos ¿Perdón? ¿Qué pasa, Maite? ¿Ya no te acordás de mí? Con las veces que dijiste que te ibas a casar conmigo ¿Segundo? ¿Qué haces, Isaac? ¿Cómo estás? ¿Qué haces en Buenos Aires? ¿Silverio no te dijo que venía? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Quedamos en que te iba a telefonear ¿Qué pasa? ¿No te alegrás de verlo? Sí, sí, mirá ¿Ves que me re alegro? Pero habíamos quedado porque vino a buscar trabajo Y yo te le tenía que avisar a Lázaro y no fui a hablar No, perdóname No, no vengo a buscar trabajo Lo que pasa es que el campo en el que trabajaba en Venado Tuerto Se inundó Y nos echaron a todos Y le pedí a Silverio que hablara para... Bueno, no te preocupes No te preocupes, él ahora te va a llevar para la casa y te instalás ahí ¿Y Lázaro? Y va a estar todo bien Va a estar muy contento de que estés con nosotros Vas a ver Otra pelea más ¿Y cuántas van? Ay, me cansé, Amador Me cansé De llevar adelante sola un matrimonio que viene hundiéndose desde hace tantos años Estoy harta de soportar tantas humillaciones delante de todo el mundo Amparín Me siento tan mal, tan ofendida Ey, 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 Amparín Tu vida, tu vida está en esa casa Basta Yo a esa casa no voy a volver Está bien ¿A dónde vas a ir? No sé, a vos Te consta que si yo crucé ese umbral Es porque me siento muy mal Y porque no puedo aguantar Acá tenés Tenés el tablao Pero bueno, creo que te estás apurando Que deberías hablar con Lázaro Creo que... No puedo hablar con Lázaro Lázaro no es el mismo de antes Está totalmente loco Él cree que tengo algo con Jano Él mismo Me metió la ropa en la valija Y me echó de mi casa Sabía que te iba a encontrar aquí Para lo basta de papelones Vamos a casa Lázaro Un poco más de respeto, nada más No te metas Vamos, Amparo No voy Ya lo tengo decidido Me quedo aquí ¿De cuándo decidís vos lo que tenés que hacer? Vamos a casa, Térico Deja de tratarla así No me vas a enseñar Cómo debo tratar a mi mujer Amparo, por última vez O te venís por las buenas ¿O qué? Esta es mi tablao Y yo decido ¿Quién se va y quién se queda? ¡Afuera! No me desafíes Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión